Hola a todos, soy Maribel Corpa, directora de formación y terapeuta del Templo del Masaje. Hoy os vamos a hablar de los limpiadores faciales. Vamos a hablar de los limpiadores y de los desmaquillantes. Es muy importante limpiar la piel por la noche y por el día, aunque no nos la maquillemos, ya que vamos almacenando la suciedad, el día, el polvo y un montón de cosas que aunque no se vean, están ahí. Y nos van siempre a perjudicar a una buena salud de la piel. Entonces es importante limpiarla siempre, por la noche y por el día. Sobre todo por la noche es cuando es más importante, porque así descansamos y dormimos con la piel limpia y le ayudamos a que se regenere mucho mejor. Vamos a hablar de varios limpiadores porque en el mercado tenemos mucho donde elegir. Y sí que deberíamos elegir el adecuado para nuestro tipo de piel. Tenemos que conseguir siempre un equilibrio entre agua y grasa. Entonces hay que seleccionar muy bien el tipo de producto que vamos a utilizar. Hay limpiadores que son jabonosos, que esos son, digamos, los que más se están usando indiscriminadamente. Aquí tenemos un producto que es un jabón, es un acidificante. Estos se usan para casos en los que hay muchísima cantidad de grasa. La grasa la vamos a quitar con el jabón, lo que pasa que también vamos a quitar un poquito de agua. Entonces tendremos que tener cuidado en el resto de pieles. Ya que si quitamos demasiada agua vamos a descompensar el pH y no nos viene bien. De esa manera se va a sensibilizar la piel, se nos va a quedar más rojita, se nos va a quedar más irritada y no vamos a conseguir nunca mantener el nivel de agua óptimo que deberíamos de tener. Entonces estos productos jabonosos, jabones, cualquier tipo de jabón que tengamos en casa, vamos a procurar usarlo muy muy poco en la piel y solo en las pieles que son muy grasas o que son anécas. Una vez que ya no tenemos tanta grasa tendremos que usar productos que nos equilibren un poquito más y que no sean tan fuertes. Aquí tenemos dos que nos pueden servir. Este es un seborregulador. Un seborregulador es un producto que nos va a quitar grasa pero nos va a mantener el agua. Entonces para esas pieles mixtas que tienen un poquito de grasa y sí que se la quieren quitar, pero no les merece la pena tocar el agua, sería lo ideal. También tenemos leches limpiadoras que son específicas también para quitar la suciedad pero no dañar la cantidad de agua que tenemos en la piel. Hay leches limpiadoras un poquito más grasas para pieles que sean muy secas, para aportar también algo de grasa y hay otras leches limpiadoras específicas para pieles grasas que llevan ácidos glicólicos o que llevan otros componentes que nos van a ayudar un poquito a regular, sin dar otra vez esa sensación de grasa. Aparte de estos tenemos luego unos específicos que son anfóteros que son para las pieles que son más sequitas, que están más irritadas o que son más sensibles. El limpiador anfótero lo que hace es que nos va a mantener el pH. Va a quitar la suciedad, es un producto que se aplica en la superficie, captará toda la suciedad de la piel y luego con el agua la retiraremos. No irrita, no molesta, no da alergias, se puede poner en el ojo perfectamente para desmaquillar y no nos va a provocar ninguna irritación ni ningún malestar. Entonces son las ideales para esas pieles secas que están muy dañadas y que queremos que vayan manteniéndose y que vayan recuperando. Así no las vamos a dañar. Y luego hay específicos para los ojos, que también tenemos los compuestos con aceites o tenemos desmaquillantes de ojos que no dañen, que no irriten y que nos ayuden a quitar el exceso de rímel y de maquillaje. Y después del desmaquillante, tener en cuenta que siempre hay que utilizar un tónico. El limpiador nos va a dejar una pequeña porción de grasa, nos va a dejar alguna pequeña sustancia que no nos viene bien. Y entonces hay que utilizar tónicos que los habrá de diferentes tipos, dependiendo del tipo de piel, que nos van a terminar de quitar el exceso de producto y nos van a dejar la piel mejor preparada. Hay tónicos que nos ayudan a ablandar la queratina para que no se nos queden los granitos por dentro, que nos ayudan también con vitaminas, con los extractos de levadura que van a reforzar la piel. Y luego hay tónicos que son un poquito más secantes en los casos donde hay acné, que van a llevar alcanfor o van a llevar a algunos otros productos descongestivos y secantes para equilibrar la grasa. Entre todos los limpiadores que hay, si no sabes cuál elegir, lo mejor es que vayas a un centro especializado donde te digan qué tipo de piel tienes y qué sería lo que mejor te vendría. Normalmente solemos usar los limpiadores de nuestros amigos, de familiares, cosas que nos vamos cogiendo por ahí. Y la verdad es que eso no beneficia demasiado la piel. Lo conveniente es que un técnico especialista que sepa, vea tu piel, vea tu tipo de grasa, de agua, cantidad que tienes y te aconseje el mejor producto indicado para ti. De esa manera vas a ver mejores resultados. Aquí en Templo del Masaje tenemos diagnósticos gratuitos donde te podemos asesorar o poderte hacer una limpieza de cutis para hacer una preparación de piel y así dejarla preparada con un buen producto para que vayas viendo cómo va mejorando día a día solo con tus cuidados en casa. Espero que todos estos consejos te hayan servido de ayuda. Y ya sabes, no dejes tu piel en manos de cualquier persona. Intenta siempre buscar a alguien técnico o profesional que te indique adecuadamente sobre la verdadera necesidad de tu piel. Si aún así tienes dudas sobre tu caso, nos puedes dejar un comentario y te lo responderemos encantadas. ¡Buen día!